Para poder solicitar los diferentes proyectos de innovación para el curso 23-24, debemos ir a la página web de la sede electrónica de la Universidad de Valencia. Una vez en ella, pincharemos en buscador de trámites. Dentro del catálogo de trámites, para hacer una búsqueda más eficaz, filtraremos por proyecto. Y nos aparecen los tres proyectos publicados en la presente convocatoria. Si lo que queremos es presentar la solicitud de un proyecto de innovación de centro, pincharemos sobre esta convocatoria y accederemos. Nos pide el usuario de la universidad y ponemos nuestro usuario corto del correo y nuestra contraseña. Una vez dentro, vemos las diferentes pestañas que componen esta solicitud. La primera pestaña tiene que ver con la protección de datos, que debemos leer y si tenemos cualquier duda, debemos pinchar en este enlace. La siguiente pestaña es la de información en contacto. En ella, recoge toda la información relativa al registro electrónico de la Universidad de Valencia. La siguiente, datos personales, donde se recogen todos los datos de nuestro registro en la universidad. Tenemos que complementar el dato del teléfono. Una vez que lo hayamos hecho, ya nos vamos a la siguiente pestaña, que es centros implicados. La de centros implicados es para cuando un proyecto de innovación de centro se realiza por dos centros diferentes, al menos. Por tanto, uno de ellos ha de ser el coordinador y aquí es donde se selecciona esa información. Una vez seleccionada, nos vamos a la siguiente pestaña, que es la de acciones previstas. En las acciones previas, lo que tenemos que complementar son las diferentes acciones que queremos llevar a cabo con este proyecto. En concreto, podemos complementar hasta al máximo de 10 actividades. Todos los campos se repiten en cada una de las actividades. Por tanto, en el título lo que tenemos que poner es algo que defina un poco la actividad. Talleres creativos o lo que consideremos. En cuanto a las líneas de innovación educativa generales, hay que señalar que hay tres. Y tenemos que elegir la que mejor se enmarca dentro de nuestra actividad. Probablemente, encontremos actividades que podamos elegir cualquiera de ellas. Tenemos que seleccionar siempre la que consideremos que mejor define la actividad. A continuación, tenemos las líneas de acciones complementarias. En este caso, podemos elegir un máximo de tres de entre las diferentes opciones que nos dan el desplegable. Acciones para fomentar la sostenibilidad, por ejemplo. Y como puedo elegir máximo tres, bueno, pues fomentar la competencia digital del alumnado. Y una más. Y el uso de las TIC. Vale. En el siguiente campo tengo que escribir una breve descripción de la actividad que estoy solicitando. Esto nos puede permitir hacer más grande el campo y que nos permita escribir mejor o pegar lo que queremos en la descripción. Tenemos que poner también una fecha prevista de esta actividad. Y las titulaciones o asignaturas que se ven implicadas en la actividad en concreto que estemos describiendo. El número de estudiantes al que va dirigido y antecedentes de la acción en el caso de que anteriormente, en años anteriores, hayamos hecho una actividad similar. Y tenemos que describirlo. Como veis, esta es la única que no es obligatoria entre las que aparecen. No tienen asterisco. En este campo tenemos que complementar los objetivos y el desarrollo de la actividad. Y en los siguientes tenemos que complementar los resultados previstos y cómo vamos a evaluar esta acción. En el último es el presupuesto y la explicación de los gastos que se van a llevar a cabo en esta actividad. Una vez que hemos complementado los campos de la actividad 1, pasaríamos a la actividad 2. Y así sucesivamente iríamos complementándolos hasta un máximo de 10 actividades. Y ya pasaríamos a la pestaña siguiente, que en este caso es la pestaña de presupuesto. Una vez en esta pestaña podemos poner actividad 1 o podemos poner el nombre de la actividad. Y asignamos la cantidad económica que consideramos que nos vamos a gastar en esta actividad. Añadimos la siguiente actividad y ponemos las cantidades que consideramos. Como veis, se va sumando aquí según vamos añadiendo cantidades. Así sucesivamente iríamos añadiendo las actividades y las cantidades necesarias en nuestro presupuesto. Una vez que lo tuviéramos, ya nos iríamos a la pestaña de servicios audiovisuales. En esta pestaña seleccionaremos si necesitamos apoyo audiovisual de la universidad. Si es que sí, clickearemos ahí y se nos abre las diferentes opciones que tenemos que cumplimentar. Y si es que no, pues automáticamente pincharíamos ahí y nos iríamos a la siguiente pestaña. Vamos a detenernos en el sí. Bien, el máximo de vídeos que podemos solicitar son 8 y la duración de cada uno es máximo de 10 minutos. Si queremos 3 vídeos del formato 1, aquí ponemos los minutos que consideramos que deben durar esos vídeos. Pongamos que son 4. El número de vídeos del formato 2, pues a lo mejor queremos de este formato solamente queremos 1 y queremos que dure 8 minutos. Y queremos otro vídeo del formato 4, que de este queremos que sean 2 vídeos y los minutos que queremos que duren son 6. De tal manera que tenemos 3 vídeos, 4, 5 y 6. 6 vídeos, un total de 6 vídeos. Ya sabéis que podemos tener un máximo de 8 vídeos. Para saber estos formatos a qué se refieren, podéis pinchar en este enlace y consultar a qué se refieren los formatos. Además, también encontraréis esta información en la convocatoria que ha sido publicada. Seguidamente, vamos a la pestaña de documentación. En esta pestaña, lo que tenemos que hacer es adjuntar el documento DACI. Este documento debe estar cumplimentado y firmado por el coordinador. Seleccionamos el archivo, lo buscamos en nuestro equipo y lo adjuntamos. A continuación, iríamos a la pestaña de comentarios. Esta pestaña es para cualquier sugerencia de mejora que queramos realizar sobre la solicitud que acabamos de cumplimentar. Y va dirigido a nuestros compañeros del servicio de informática que se encargan en concreto de la sede electrónica. Si no tenemos nada que decir, ya nos iríamos a la pestaña de finalizar. En esta pestaña, si queremos recibir notificaciones telemáticas, dejamos clicleado el sí y añadimos el correo electrónico a través del cual queremos recibirlas. Si es que no, tenemos que cumplimentar todos estos campos que aparecen y darle a enviar. En el caso de que sí que las queramos recibir, una vez que hayamos escrito el correo, ponemos enviar y aparece una ventana nueva donde nos sale el registro electrónico que hemos realizado de la solicitud. Ese registro es algo que tenemos que guardar como justificante de la entrega de la solicitud.